Bueno, conversamos un poco, brevemente, y regresamos al lugar donde estamos. Terminamos el veraneo y le dijo ella, bueno, dice yo le voy a contar en el colegio de obsequios. Bueno, llegamos acá de Anfunes, iniciaron las clases, y le comenta Julieta a Fugón y al director, bueno, dice, ¿cómo no te regaló? Bueno, a los pocos días, viajé en el jeep a Viale Mace, por cuenta y orden mía, lo invité a Martín Santiago, como pintor. ¿Fue? Sí, y fue. Lo primero que me preguntó, ¿fumo usted? No, le digo no fumo. Bueno, llegamos allá, pero miren las cosas, parece, nos entregaron el busto de Albert de Ays sin ningún papel, ni nada, y esta gente no conocía ni nosotros, ni de Anfunes, ni nada, ni el colegio, no creo que... Bueno, regresamos acá, estaba en la calle Belgrano, ahí lo bajamos al busto, y bueno, y a los días después le mandaron la notita, que después te la voy a mostrar, y que le agradecían. Yo digo que podía haber sido la nota eso un poco más amplia, haber dicho, y agradecemos a su esposo, a usted, de haberlo traído al busto de Belgrano, del busto, pero no, era así como la nota. Sí, le agradecemos, dice, el haber contribuido a la donación, bueno, eso no lo conoce en Dianfunes, salvo la familia. Bueno, gracias a esta jugosa... Lo que no sé es, porque cuando se inauguró allá el colegio nuevo, lo llevaron al busto ahí, pero no sé si el colegio la habrá invitado a esta señora. Ah, la señora esta era hija, o hermana del pintor Carlos Ruhme, Ruhme, Carlos Ruhme, y el padre de ella, de la chica esta que tenía el busto, dijo que el padre también de ella, que era aficionado a la escultura, había hecho ese busto que está ahí en el colegio. Gracias a usted por haberme acompañado, haberme permitido hablar. Gracias.